Este 27 de julio, Tabasco impuso récord en cifra de contagios y casos activos por COVID-19 en lo que va de la pandemia, al reportar la Secretaría de Salud de Estatal 475 nuevos contagios y 3.006 casos activos, con lo que mantiene una tendencia de incrementos en casos durante las últimas dos semanas. Este martes, la dependencia estatal confirmó 475 nuevos contagios, superando las del 1 de agosto del 2020, cuando se registró la cifra más alta con 446 contagios e incluso la del 1 de julio del presente año, que fue de 458, por lo que a la fecha el acumulado es de 85.452 casos, mientras que en los casos activos aumentó en 138 de un día para otro, por lo que este 27 de julio son 3.006 cifras nunca registradas en la entidad en lo que va de la pandemia, ya que la más alta del 2020 fue de 1.899 el 20 de julio. En cuanto a defunciones, reportó 12 de las cuales 10 ocurrieron entre el domingo y martes y dos corresponden a días pasados, por lo que la suma llega a los 4.507 decesos. Los hospitalizados son 226, tres más que el día anterior. La distribución por institución médica es la siguiente, 93 en el hospital Juan Grahan, 43 en el IMSS, 17 en la unidad hospitalaria del Parque Tabasco, 16 en el de Pemex, 12 en el ISET, 11 en el de Tenosique, 8 en el AIR, 7 en el ISTE, 6 en el Ángeles y en el hospital de Comalcalco, 4 en el de la Mujer, 2 en la unidad de cirugía ambulatoria del hospital Rovirosa, 1 en el del Niño, Noticias TVT.